Este fue buenos días. Otra final de las ocho que tenemos, vamos a hablar toda la semana de lo mismo. Bueno, al final, hablando así, un poquito, pero no, pues nosotros son partido a partido. El otro día empatamos, delante de nuestro público yo creo que un gran partido, hicimos un gran partido, pero no fuimos capaces de marcar y este partido, claro, que es un partido clavo para seguir la ruta que queremos nosotros. Se atascan los partidos contra los rivales de abajo, este va último, no hay que fiarse. Bueno, ya lo sabemos, yo creo que lo dijimos hace tiempo, la gente, yo creo que no es cuestión que se equivocaban, pero estaban diciendo que los partidos que vienen ahora, entre comillas, ya los tenemos todos, pero no es así, yo lo sabía. Yo lo dije un día en la red de prensa, yo creo que lo dije, esos partidos pueden ser peores de lo que nos encontramos antes. Partidos un poco trampas, son gente que ellos por encima se juegan prácticamente la vida y nosotros pues no nos jugamos lo que queremos desde el principio de liga, ¿no? Y bueno, pues nada, no fuimos capaces y bueno, pues hay que seguir pensando a lo que nos viene ahora. Rafael, tuvimos ocasión de ver el Jerez que se enfrentó al líder, Anel Ixchegui, es un partidazo. Lo vi, lo vi, lo vi, increíble, por encima hubo ahí dos tarjetas rojas y eso puede ser que nos facilite un poco, porque es uno de los dos jugadores del Jerez que estaban más en forma y bueno, pues yo vi el partido. La verdad es que es un muy buen equipo, bien planteado, le gusta mucho jugar la pelota y por encima el tema de la parte de arriba, ¿no? Tiene ahí un jugador como McDonaldo y, bueno, Bodipo lo conocemos, pero yo creo que McDonaldo es uno de los referentes del Jerez, ¿no? Y bueno, pues nada, no, 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 no.